Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar a resolver lo que son algunos de los ejercicios que nos proponen como parte del práctico que tienen que ir resolviendo en la materia. Vamos a empezar con ejercicios del punto 1.1, que son los que tenemos aquí en pantalla. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Los problemas del 1 al 8 establezca el orden de la ecuación diferencial ordinaria dada. Determine si la ecuación es lineal o no lineal, comparándolo con la ecuación 6. Bien, entonces vamos a buscar esta ecuación 6 primero. Debe estar en alguna parte de acá. 8 Ecuación 6. Acá está, ¿no? Clasificación por linealidad. Son ecuaciones diferenciales de enésimo orden, dice, es lineal. Si F es lineal en Y, Y' hasta Y de orden N, ¿no? Esto significa que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando la ecuación 4. Le damos la ecuación 4. Esta de aquí, la función que decía, es de esa forma, ¿no? Vamos a explicar entonces estos conceptos básicos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a verificar acá. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales. Son básicamente, vale la redundancia, ecuaciones donde hay presencia de derivadas, puede ser de primer, segundo, tercer, enésimo orden, de una función dada, ¿no? Lo que pudieron ver arriba es que en realidad una ecuación es una función que tiene la variable X. Puede tener Y como la función solución. Y' 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 dos veces prima. Hasta Y a la N, ¿no? Y puede estar igualado a cero o igualado a una función que depende de X, ¿ya? Entonces, las ecuaciones diferenciales, al igual que las ecuaciones que hemos visto en el colegio, en cálculo 1, en cálculo 2. Entonces, su objetivo siempre va a ser encontrar una solución, ¿no? Por ejemplo, en una ecuación, supongamos que era algo así. Está bastante sencillo, ¿no? Un número que al sumarle 3 me dé 5. Esa es una ecuación, ¿no? De hecho, es una ecuación con una sola variable. Y aparte es, podríamos decir, de primer orden. Una ecuación lineal. Entonces, de acá. ¿Cuál es la solución? Que X es igual a 2, ¿no? Sabemos que el T3 pasa a restar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora van a ver la mayoría de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, de que Y' es igual a, supongamos, dos veces X. Eso se considera una ecuación diferencial. Y en las ecuaciones diferenciales existen dos tipos o dos ramas grandes que se estudian. Nosotros nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿No? Estas ecuaciones diferenciales, justamente, todas estas Y de acá. Al final de cuentas son funciones de X, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias, solamente tenemos una sola variable independiente, ¿no? Si ustedes recuerdan, en cálculo 2, hemos visto lo que eran las famosas derivadas parciales, ¿no? Para una función de 2, digamos. Por ejemplo, si Z es una función de dos variables, ¿Cuáles eran sus derivadas parciales? ¿Quién recuerda? La derivada de Z parcial respecto a X y la derivada de Z respecto a Y, ¿no? Esas dos eran derivadas del tipo parcial, ¿no? Parciales. Y el estudio de estas ecuaciones es bastante amplio, pero no lo vamos a abordar en esta materia, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros es estudiar la otra parte, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Así que nos vamos a enfocar en que, si hablamos de Y, Y solamente va a tener una, va a ser una función de una sola variable, y no así funciones de dos o más variables, ¿no? Que se estudian. En las ecuaciones diferenciales parciales, se le llama, ¿no? Que es justamente a partir de estas derivadas parciales, conocer esta función original. Y a eso justamente quería llegar yo, de que en el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, la solución, por así decirlo, la solución que estamos buscando nosotros, es sencillamente, la función original. En este caso, ¿Cuál creen ustedes? Que es la función, que al derivar una vez, me da dos X. ¿Cuál es esa Y? A ver. ¿Están atentos? X al cuadrado. X al cuadrado, ¿no? Sí, yo digo, X al cuadrado es una solución. Totalmente correcto. Y, ¿Cómo puedo probar, de que realmente, esta X cuadrada, igual a Y, sea una solución? Sencillo. Derivando Y, perdón, respecto a X, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de X al cuadrado? Dos veces X, ¿no? Efectivamente, esta es mi solución. Pero, ¿Qué tal, si aquí le pusiera más uno? ¿Sigue siendo una solución? ¿Qué dicen ustedes? ¿La derivada sigue siendo 2X? Si le ponemos 2, si le ponemos 3, si le ponemos 4, etcétera, etcétera. Si le pongo un valor constante, recuerden que las constantes, cuando hacíamos derivadas, decíamos, la derivada de una constante es cero. ¿Por qué? Porque resulta ser que la derivada era la pendiente que tenía una, una función, ¿no? Es un tema de cálculo 1, en realidad. Y cuando teníamos una función constante, esa función nunca cambia, por lo cual, la pendiente era cero, ¿no? Entonces, una solución, o una familia de soluciones, dependiendo del valor de C, me va a dar como, va la redundancia, respuesta o solución, a Y igual a X cuadrado más C, ¿no? Donde C es un valor constante, Un número. Podría ser E, podría ser pi, podría ser, qué sé yo, un medio, podría ser dos. El número que ustedes imaginen, siempre y cuando sea un número de los que conocemos, nosotros sabemos que ese número, al derivarlo, es cero, ¿no? Entonces, esto que genera, de que cuando tenemos una ecuación diferencial, dependiendo del orden que tenga la ecuación diferencial, vamos a tener, se le llama, una familia de soluciones, un conjunto de soluciones, o lo que se conoce como una solución general, ¿no? Esa solución es, esa solución es general. ¿Por qué? Yo lo derivo y sé que me da 2X, ¿no? Caso distinto sería de que yo les diga, ah, bueno, es cierto, Y' es igual a 2X, pero yo sé que cuando X, supongamos, X vale cero, Y vale 3, ¿no? A esto lo conocemos como un punto conocido. Entonces, yo necesito saber la solución de esto y que además cumpla con esta condición. Y en ese caso vamos a ver de que en realidad lo único que tendría que hacer es hallar el valor de C, ¿no? Una función que cumpla con esto, que cuando X valga cero, Y valga 3. ¿Qué es lo que se hace? Sencillamente hacemos una sustitución y podemos hallar el valor de C, ¿no? Sustituimos, ¿no? ¿Qué valor de C cumple eso? Sencillo, cuando Y de cero vale 3, ¿no? Este es el valor de X y este es el valor de Y que vamos a reemplazar. Y vamos a hacer varios ejemplos de esto, ¿no? Entonces en este caso Y vale 3 X vale 0 0 al cuadrado más C, ¿no? Estoy sustituyendo así, ¿no? X al cuadrado más C. Entonces, ¿cuánto es el valor de C? El valor de C es 3. Entonces, yo digo, bien, para esta ecuación en específica con este punto dado, con este punto conocido, Y es igual a ¿cuánto? X al cuadrado más más 3, ¿no? Ya estoy hablando de una única una única ecuación, ¿no? Si ustedes lo representan esto, más o menos sería desde el punto 3 hacia arriba, ¿no? Si tuviera que representar esto de aquí, las X cuadradas, ¿cuáles serían? todas estas parábolas, ¿no? Dependiendo del valor de que tenga C. Pero en este caso sería desde acá, ¿no? Creciendo desde 3. Y esta solución se la conoce como solución partícula. ¿Ok? Entonces, en una ecuación diferencial existe la variable independiente, la función que estamos buscando y sus derivadas, ¿no? Eso genera, eso, perdón, esos son los elementos que forman una ecuación diferencial. ¿Ya? Ahora, en el tema de la clasificación podemos hablar del orden, podemos hablar de grado, y podemos hablar de que si es lineal o no. ¿No? Está bastante explicado aquí en el texto, pueden darle una mirada, leerlo, imagino que le está pidiendo igual realizar el, lo que es el tema del resumen, ¿no? Les pide un resumen, si no me equivoco. Pero, a grandes rasgos, una ecuación diferencial decimos es de orden n o es de orden que tengamos, por ejemplo, esta ecuación de aquí. ¿Cuál es el orden? El orden es la derivada de mayor orden. ¿Ok? Cuando hablamos de grado, vamos a buscar primero a la ecuación, por ejemplo, voy a usar la misma. en cambio del grado nosotros buscamos primero a la derivada de orden mayor, ¿no? La derivada de orden mayor e identificamos el exponente al cual está elevado. En este caso, no es lo mismo que el orden, el orden es directamente la derivada de orden mayor, ese es el orden, el segundo orden. En este caso, ¿no? Segundo orden y primer grado porque no tiene exponentes. En cambio, cuando hablamos del grado, yo directamente voy, busco la derivada de orden mayor e identifico su exponente, ¿no? En este caso sería una ecuación diferencial de tercer grado. o de grado tres. Cuando hablamos de lineal, las ecuaciones lineales cumplen con esta propiedad. Por ejemplo, a sub n de x por la derivada de y lo voy a escribir así mejor porque se entienda. La derivada de y de orden n más a n menos 1 de x por y n menos 1 derivada n menos 1 más sucesivamente a sub 2 de x recuerden que son coeficientes que solo dependen de x, ¿no? Puede no existir la x incluso pero si hay variables solamente puede estar x a sub 2 sería y dos veces prima va a faltar espacio aquí y2 prima ok más a sub 1 también de x coeficiente y prima y por último a sub 0 de x por y y dependiendo del tipo de ecuación que tengamos esto puede estar igualado a 0 o a q de x ¿no? si q de x que es también otra función de x es distinto de 0 se considera no homogéneo ¿no? y si q de x es igual a 0 esa ecuación se considera homogéneo ¿ya? ecuación diferencial homogéneo entonces para que sea lineal básicamente pueden observar que es una ecuación de orden n ¿no? el orden lo determina la ecuación perdón la derivada de orden mayor en este caso sería n y ¿qué condición debe existir? todos sus coeficientes tienen funciones de x ¿no? es decir que acá solamente puede haber funciones de este tipo ¿no? x cuadrado más x etc y solo existe o bien la derivada de cada orden ¿no? y no existe presencia de otra y por así decir por ejemplo a ver ecuaciones que son lineales podría ser x cuadrado y dos veces prima más cinco x y prima más tres veces y igual a x cuadrado más tres esa es una ecuación lineal ¿qué puedo observar? primero que los coeficientes ¿no? los coeficientes de cada una de la función o de las derivadas de la función solo tienen a x o tienen números por así decir y acá tenemos q de x ¿no? que en este caso es distinto a cero por lo cual sería una ecuación lineal si es lineal esta de acá no homogénea ¿no? otro ejemplo a ver una que no sea lineal supongamos que vamos a tener algo así a ver raíz de perdón x al cubo y tres veces prima más cinco x cuadrado y dos veces prima más tres x más y cuadrado igual a cero ¿qué dicen ustedes? ¿esa ecuación es lineal o no es lineal? no es lineal ¿qué problema tenemos aquí? para que no sea lineal y elevado al cuadrado ajá exacto y elevado al cuadrado ¿no? vamos bien ordenémoslo como nos dice la forma ¿no? y tres cinco x cuadrado y dos prima podríamos decir cero veces y prima más esta tres x lo voy a pasar a la derecha no hay problema pero aquí tengo un problema tengo y por y igual a tres x negativo ¿no? acá obviamente es una función de x esto de acá también es función de x esto de aquí obviamente también es una función de x es un cero pero acá es el problema no debería existir aparte de esta y otro valor con y de hecho si estuviera así también no cumpla o si estuviera así o si estuviera que se yo logaritmo de y ¿no? porque me dice la forma de que debe ser una función de x todos los coeficientes que acompañan a las derivadas ojo que son de grado uno ¿no? porque no están elevados a exponentes solamente están o derivadas o no derivadas todos sus coeficientes deben ser funciones de x el único que rompe acá es este de acá ¿no? así que no es una ecuación diferencial lineal ¿ya? lo mismo lo que les decía ¿no? si yo tuviera y logaritmo de y igual a uno sobre x así no es lineal así por ejemplo tampoco es lineal ¿no? o directamente igual así ¿no? tampoco es lineal ¿no? ok entonces vamos a pasar a el ejemplo que nos estaban pidiendo resolver voy a tomarlo una captura perdón está un poco desproporcionado ahí ahí está ¿ya? ok entonces ahí se ve bien sí se ve bien dice lo siguiente ¿no? los problemas uno al ocho establezca el orden de la ecuación diferencial ordinaria dada determine si la ecuación es lineal o no lineal obviamente comparándola con la ecuación 6 ¿no? y aquí yo expliqué más o menos cuál es la ecuación 6 es esta de acá donde cada derivada tiene coeficiente con función de x ¿no? cada derivada tiene su coeficiente que puede tener x como también no puede tenerlo ¿no? lo que nos interesa es que no esté algo distinto a una función de x ¿no? bien analicemos entonces la primera ecuación tenemos lo siguiente a ver tenemos y no tenemos y' y tenemos y dos veces primero identifiquemos el orden ¿cuál es el orden para esta ecuación? sabemos nosotros que es la derivada de mayor orden ¿no? tenemos la función sin derivar la primera derivada y la segunda derivada ¿no? entonces el orden es dos ahora veamos si es una ecuación lineal lo que acompaña acá es una función de x ¿sí? no hay algo que sea distinto a x acá también tomando el signo también pueden observar de que todo lo que hay como coeficiente delante de y' es una función de x y lo mismo acá ¿no? a cero se le llama ¿no? entonces vamos bien hasta ahí ahora lo que está aquí efectivamente es una q de x ¿no? solamente depende de x entonces decimos que lineal si es lineal ¿no? una ecuación diferencial lineal de segundo orden ahora en la segunda identifiquemos primero las derivadas y la función aquí tenemos una derivada de y respecto a x ¿de qué orden? ¿qué orden tiene esa derivada? tercer orden tercer orden exacto ¿no? tercer orden y la que voy a repintar acá al ladito o bien el paréntesis una derivada de primer orden ¿no? entonces el orden mayor decimos que es de orden tres pero aquí hay un pequeño problema acá por ejemplo ¿de qué grado sería solo solamente esa parte que está ahí? j ese exponente podríamos decir que no permite que esta ecuación sea lineal ¿no? identifico que ese exponente no debería estar ahí ¿no? para que sea lineal entonces por este exponente yo puedo afirmar de que no es lineal escrito de otra forma yo puedo escribirlo así ¿no? x por y tres veces prima es otra anotación y acá tendríamos y prima ¿no? lo anoto así y prima ¿y cuál es su coeficiente? para que sea cuatro sería y prima al cubo ¿no? y ahí ya tengo que el coeficiente no es una función de x o directamente ¿no? no no es verdad en este caso de que todos son de primer grado como acá aquí debería haber un uno para que esto sea lineal ¿no? entonces decimos que no es lineal ahora acá lo mismo vamos a escribir y derivado a la cuarta ¿no? esa es una notación también se puede escribir así acá tenemos y derivado de la segunda orden derivado de segunda orden y tenemos y ahora ¿qué pueden identificar ustedes? hay algo distinto ¿no? y ya no es una función de x sería ¿qué cosa? una función de qué variable recuerden que estamos sí recuerden que estamos en ecuaciones ordinarias ¿no? entonces si y es la función depende de quién en este caso de la otra variable ¿no? que sería sería t ¿no? entonces siguiendo eso todo lo que acompaña acá debería ser una función de t correcto todo lo que acompaña aquí debería ser una función de t acá si cumple y decimos que es una ecuación de orden 4 y en el caso de la linealidad pueden ver de que sí es una ecuación diferencial del tipo lineal ¿no? en este caso es homogénea o no es homogénea por el 0 homogénea sería homogénea ¿no? ahora en el número 4 si ustedes observan ¿cuál sería el tipo de función más o menos que es que tenemos acá? yo observo una U y observo una R ¿quién depende de quién? podríamos podemos observar realmente de qué es una función U de R ¿no? U depende de R entonces analicemos acá derivada de U respecto de R de segundo orden derivada de U respecto a R de primer orden U vendría que hacer en la función pero acá aquí ¿qué debería haber? una Q de R ¿no? tomando en cuenta la notación que hemos tenido antes hasta acá todo bien ¿no? coeficiente es 1 el coeficiente es 1 el coeficiente es 1 no hay presencia de otra U pero de este lado ya no se cumple esa propiedad ¿no? por lo cual si es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 pero en el tema de linealidad decimos que no es lineal ¿por qué? porque de este lado si cumple pero no está igualada a 0 o no está igualado a una función de R esto era así ¿no? Q de X en este caso R es la variable independiente entonces sería aquí para que esto sea por así decirlo una ecuación lineal si solamente tuviéramos R ahí sí sería lineal pero en este caso esta U identificamos que una función de R y de U por lo cual esto es distinto a una función solo de R y por lo cual decimos que no es lineal ¿no? no cumple esa condición ¿listo? de este lado la número 5 tenemos una ecuación diferencial ¿de qué orden de este lado? 2 de orden 2 ¿no? no importa que haya por acá siempre va a ser el orden mayor ¿no? orden 2 y ahora analicemos ¿será que es lineal? ¿será que no es lineal? no es lineal no es lineal no es lineal ¿no? pero si quisiéramos analizar por ejemplo el grado ¿cuál sería el grado? yo podría elevar a este lado ¿no? cuadrado cuadrado y me va a quedar esto elevado al cuadrado ¿no? y sería el grado ¿no? pero en este caso no estamos analizando el grado directamente orden 2 por este señor de acá y decimos que no es lineal porque justamente está elevado al cuadrado y aparte está dentro de una así que no puede ser lineal el caso 6 a ver el ejercicio 6 dice r en función de quién de t r en función de t ¿no? a ver analicemos un poco tenemos así miren segunda derivada la voy a escribir en otra notación r dos veces prima igual a menos k por uno sobre r cuadrado ¿no? tratando de escribirlo de nuevo podríamos decir que esto es r cuadrado r dos veces prima igual a menos k ¿no? asumiendo de que k es una constante del lado derecho no habría problema pero acá esto no es una constante o no es una función que depende de t ¿no? por lo cual no es lineal ¿y es de qué orden tiene? ¿qué orden tiene la ecuación? dos orden dos ¿no? de orden dos ahora acá lo voy a copiar tal y cual seno de tita ¿ya? por y tres veces prima menos coseno de tita por y prima igual a dos como son ecuaciones diferenciales ordinarias ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? al ojo vemos de que y depende de quién que es una función de tita ¿no? recuerden que acá estoy observando tita ¿no? debe ser una función trigonométrica más que seguro no pero no no estamos analizando eso entonces si y es una función de tita yo puedo observar lo siguiente el primer coeficiente efectivamente es a de tita ¿no? depende solo de tita y de acá también depende solo de de tita así que no hay ningún problema de este lado también sería q de tita no hay presencia de y por así decir por lo cual esto sería una ecuación de orden 3 ¿sí? de orden 3 1, 2, 3 y efectivamente es lineal ¿no? sabemos que y depende de tita para el ejercicio 7 si es lineal y por último esto de acá es simplemente otra notación ¿no? esto es como si fuera x dos veces prima no se asusten por los puntitos este de aquí es como si fuera x prima este de aquí también es como si fuera x prima este es solamente x y aquí hay algo interesante ¿no? en lugar de que x sea nuestra variable independiente pasa a ser nuestra función ¿no? podría ser x de algo en este caso no sé cómo determinar dependiente de quién es dependiente x ¿no? porque solamente me indica x dos puntitos es decir derivada de segundo orden de x pero no me dice respecto a qué variable en ese caso puedo usar cualquier otro valor puedo usar t si quiero ¿no? asumiendo de que x es una función de t aquí no me especifica realmente de qué variable es dependiente ¿no? entonces esta es una ecuación de orden dos ecuación diferencial de segundo orden y efectivamente no es una ecuación lineal justamente por este valor de acá ¿no? aquí tengo la función su coeficiente es uno cumple aquí tengo la función su coeficiente es uno también cumple la cosa es acá ¿no? tengo la primera derivada y tengo que aquí esto es una función que no depende solamente de t por así decirlo si yo quisiera que x fuera lineal no tendría que haber esta parte de acá directamente ¿ya? por lo cual decimos de que no es una función de t y no es una ecuación lineal ¿ok? bien hasta aquí ¿alguna duda o pregunta que tengan? no tengo todo claro ok bien dice en los problemas 9 y 10 termina si la ecuación diferencial dada de primer orden es lineal en la variable dependiente indicada al ajustar esta con la primera ecuación diferencial dada en 7 ya veamos qué ecuación es 8 7 dos casos especiales importantes de la ecuación 6 dice son las lineales de primer orden y de segundo orden en la combinación de la suma del lado izquierdo de la ecuación 6 vemos que las dos propiedades características son las siguientes la variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado no tienen potencia no potencia a la primera y los coeficientes a sub 0 a sub 1 hasta sub n de cada una de la función y las derivadas dependen de la variable independiente que es lo que les decía dependen de x ya dos casos especiales de la ecuación 6 son las lineales de primer orden y lineales de segundo ok a ver veamos qué indica el ejercicio 1 1 9 y 10 en los problemas 9 y 10 determine si la ecuación diferencial dada de primer orden es lineal en la variable dependiente indicada al ajustar esta con la primera ecuación diferencial dada en 7 ah ya ok es decir tenemos que despejar y ver realmente si es una ecuación lineal para la redundancia un y o una ecuación diferencial en x ya disculpa auxiliar si dime será que podríamos resolver el ejercicio pasa que el otro día el ingeniero nos tomó un examen varios ya resolvimos digamos este primer platito ya quería ver si pudiéramos resolver el ejercicio al grupo lo pasaron le paso la foto de nuevo lo remarco ok ok ya es que como dijeron que íbamos a ir avanzando por temas si si quieren resolver no hay ningún problema ya bien en los problemas 9 y 10 determine si la ecuación diferencial dada de primer orden es lineal en la variable dependiente indicada al ajustar esta con la ecuación diferencial dada en 7 ya es decir esto va a ser así a 1 x derivada de y de x más a 0 x y igual a q de x y en el caso de que fuera al revés sería así x x es la función y y sería la variable independiente entonces acá tenemos y cuadrado menos 1 de x más x de y igual a 0 vamos a despejar vamos a tener x de y igual a 1 menos y cuadrado de x simplemente estoy despejando voy a pasar a dividir de y de x y me va a quedar 1 y cuadrado x de y de x más y cuadrado igual a 1 ¿no? en este caso tenemos que la ecuación no es lineal ¿ya? en eso consiste este ejercicio despejarlo en el primer caso es respecto de y respecto de x ¿no? aquí tenemos de x más x de y igual a 0 aquí va a ser al revés voy a tener y cuadrado menos 1 de x igual a menos x de y voy a pasar de y a dividir así igual a menos x y voy a tener y cuadrado menos 1 ¿ya? y si observan va a quedar algo así y cuadrado menos 1 de x de y más x igual a 0 ahora asumiendo que x es una función de y ¿no? que es lo que nos pide en realidad y aquí asumiendo al revés que y es una función de x en este caso no es lineal en este caso si x es así x de y entonces es lineal ¿no? acá voy a subrayar lo que obstruye que sea lineal y aquí lo que efectivamente nos confirma ¿no? aquí hay un 1 y aquí hay un 0 ¿listo? bien a ver vamos a revisar el ejercicio que quiere su compañero vamos a pausar un momento bien entonces una vez que hemos revisado los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales vamos a ir resolviendo ejercicios ¿no? de las distintas clasificaciones o los distintos métodos que tenemos para resolver ecuaciones diferenciales vamos a ver primero ecuaciones de primer orden ¿no? sabemos nosotros clasificarlas ahora vamos a ver cómo solucionar una ecuación de este tipo vamos a pasar directamente a las ecuaciones por variables separables ¿no? donde aquí tenemos nuestra primera definición una ecuación diferencial de primer orden que tiene esta forma de acá se considera una ecuación diferencial de primero ¿ok? ¿qué características tienen? pues sencillo la derivada es igual a un producto de funciones noten que tenemos g de x por h de y y justamente este producto nos permite separarlos por eso el nombre de ecuación separable ¿no? por ejemplo aquí tenemos de y de x de cuadrado x 3x más 4y y de y de x y más seno de x ¿no? la primera si es separable aquí indica cómo separarlo en un producto en el caso de la segunda pues y más seno de x es una suma ¿no? no podríamos separarlo en un producto así que no sería separable ¿cómo se soluciona? sencillamente se separa ahí se resuelve todas las y de un lado y todas las x del otro lado ¿no? eso en breve resumen y de ahí hallamos lo que es la solución como segundo punto tenemos justamente lo que son las ecuaciones lineales esto es un poco más interesante ya las hemos visto hace un momento cuando era lineal pero en este caso tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden que son lineales ¿no? y cómo se soluciona esto sencillamente obteniendo un valor una función llamada mu de x ¿no? que justamente al multiplicar por ambos por ambos lados a la ecuación diferencial original ¿no? a esta ecuación diferencial lineal transforma el miembro izquierdo le vamos a llamar a una derivada a la derivada de mu de x por y justamente vamos a hacer un ejercicio para poder verificar realmente esto y mu de x no es nada más que este valor de acá ¿no? e elevado a la integral de p de x siendo p de x justamente el valor que acompaña a la ecuación perdón a la función de acá donde está aquí este caso es 1 ya vamos a ver enseguida después se hace una integración no es nada complicado vamos a ir resolviendo ejercicios ¿ya? acá tenemos lo siguiente los problemas 1 al 24 determina la solución general de la ecuación diferencial dada indica el intervalo y más largo en el que está formada la solución general determine si hay algunos términos transitorios en la solución general son ecuaciones del tipo lineal efectivamente vamos a buscar unas que sean un poco más complejas por ejemplo probemos con este valor con el 2 probemos con esta ecuación ¿ya? lo que nos dice este método de resolución de ecuaciones lineales de primer orden es de que para resolver este tipo de ecuaciones la ecuación diferencial debe tener esta forma ¿ya? ¿por qué esta forma? notense que aquí el coeficiente es un valor 1 ¿no? no puede haber nada distinto de 1 acá el coeficiente de y lo hemos renombrado y lo hemos llamado p de x obviamente la función a la que está igualada sigue siendo su respectiva q de x ¿ya? entonces tenemos otro valor también que nos va a ayudar a resolver que es mu de x ¿no? y esta es la integral de e elevado a p de x de x ¿no? en este caso vamos a tratar de identificar justamente nuestro valor tenemos 1 más x la derivada de y respecto a x menos xy igual a x más x cuadrado ¿ok? tenemos entonces lo siguiente tenemos que deshacernos del coeficiente de acá por lo cual vamos a dividir ambas partes entre 1 sobre x tendríamos de y de x menos x dividido entre 1 más x por y igual a x más x cuadrado sobre 1 más x ahora sí acá tenemos lo siguiente tenemos p de x y q de x ¿no? entonces vamos a resolver necesitamos mu de x sería e elevado a la integral de menos x sobre x más 1 de esta forma ¿ok? bien vamos a resolver esa integral veamos de qué forma se puede solucionar x x más 1 tienen deriva vamos a usar deriva menos x sobre x más 1 veamos qué solución nos da integramos indefinido constante no quiero constante simplifica logaritmo natural de x más 1 menos x es integral por parte esto ya entonces la integral por parte es así ¿no? la integral de u de b es u por b menos la integral de b por d vamos a tomar a a b como 1 sobre x más 1 y a y a y a u como menos x perdón esto es así de b ok y u integrando esto de acá nos va a quedar que b es logaritmo de x más 1 ¿no? y de u sería menos de x entonces esto es e elevado a logaritmo natural de u sería menos x por b logaritmo natural de x más 1 y ¿qué más tenemos? menos vamos a resolver esto primero después lo copio esto de acá son nuestros cálculos ya entonces integral de menos x x más 1 de x igual estos dos menos x logaritmo de x más 1 menos integral de b por du b es logaritmo de x más 1 menos x integral de logaritmo de x no eso es más complicado todavía ¿qué sustitución podemos hacer a ver paso por paso no perdón ya ah ajá y obviamente esto es logaritmo ¿no? bien menos x más logaritmo de x más 1 ¿listo? menos x logaritmo de x más 1 ¿no? por si acaso el derivative es un software que pueden utilizar tranquilamente en el parcial así que no tengan pena en usarlo ¿no? menos x más logaritmo de x más 1 logaritmo natural de x más 1 esto sería e logaritmo de x más 1 e a la x estos dos se van a ir van a quedar x más 1 e a la x ok entonces esto de acá va a ser mu de x ¿ya? es este valor de acá x más 1 e a la x por todo el lado izquierdo menos x 1 más x por igual a x más x cuadrado 1 1 más x por x más 1 e a la x ¿listo? en este caso voy a poder reemplazar ¿a quién vamos a poder reemplazar? estos dos se van a desaparecer de este lado de este lado me va a quedar x más 1 e a la x de y de x menos x e a la x son a ir estos dos por y igual a x más x cuadrado e a la x ok simplemente he multiplicado mu de x al lado izquierdo y al lado derecho ahora ¿qué quiero que veamos? a ver tendríamos que probar que la derivada respecto a x de mu es decir x más 1 e a la x por y debería ser esto de acá a ver derivada de la primera x más 1 sobre e a la x perdón x más 1 sobre la e de acá por si acaso elevado a menos x perdón a x su primera derivada simplificamos sería esa de ahí sería e menos x menos e menos x ya no 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 Voy a corregir a la boca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. X más 1, e a la x por y'. Ya, esto se los voy a mostrar acá. Perdón, esto de acá, esto de acá, esto de aquí. Estaba sacando la derivada de x más 1 sobre e a la x y eso nos da menos x por e a la menos x. Que es justamente esta parte de acá. Realmente la segunda derivada va a ser esto por y'. Efectivamente, esto va a ser la derivada respecto a x exactamente de x más 1 e a la x por y. Y tenemos que resolver esta integral de acá. x más x cuadrado e a la x. Integramos respecto a x y aquí también respecto a x. ¿Listo? Simplifico acá, estos dos se van, me va a quedar x más 1 e a la x por y. Ahora, esta integral de acá podemos resolverla por parte. Sería x e a la x más x cuadrado e a la x. Y nos va a quedar como resultado lo siguiente. Voy a especular con derives para ahorrar tiempo. Recuerden que el derives podemos usarlo en su examen. Sobre x. Voy a compartir acá mejor. Ahí está. Para resolver una integral se vienen aquí donde dice buscar la integral. si quieren, perdón, si quieren definir, que sirve para calcular área o indefinido, ¿no? Y la constante que quieran ustedes. Voy a usar la constante c. Simplificamos y nos queda. x más 1 e a la x por y igual. De este lado sería c menos. Perdón, lo voy a copiar directamente. E menos x y x cuadrado. Más 3x más 3x más 1. ¿Listo? Perdón, más 3. Entonces, esto de aquí va a pasar a multiplicar. Se va a ir con esto de acá. Sería c e a la x menos x cuadrado más 3x más 3. Luego, esto que pasa a dividir, ¿no? Y esa es mi solución general. Ahora, ¿pide específica? Perdón, ¿pide particular? No, no pide particular. Bien, entonces, en este caso, tenemos el ejercicio... ¿Por favor que hicimos? 12. Ya, hemos hecho el ejercicio 12. Aquí está el procedimiento justamente. Por si acaso, para calcular este valor, he utilizado deriva. Y para calcular esta ecuación, igual ocupamos deriva, ¿no? Ya, nos facilita bastante. De hecho, creo que es el único docente que permite usar deriva en ecuaciones, ¿ya? No, pregunta lo último, disculpa. Sí, dime. El menos e a la x. Estoy haciendo esto. Estoy multiplicando e a la x acá. Y de este lado también. Ah, y si se instituyeron ya, ya. Listo. Rezo. Sí. Exactamente. Bien, son las 10 y media, para que no se cansen más. Vamos a quedar en este punto. ¿Qué fecha es este sábado? 27, pero que no tengo nada pendiente. Ya estoy un poco más libre de tiempo, así que no sé si les parece continuar con sus prácticos. Podríamos pasar el día 27 en la tarde. Con eso de las 3 o 4 de la tarde. Voy a mandar el enlace al grupo. Y ya pueden ir pidiendo igual ejercicio, ¿no? Para resolver, ¿ya? Bueno, de momento entonces, hemos visto solamente la unidad 1 y parte de la unidad 2. El primer método que estamos viendo es este de aquí, que es de ecuaciones lineales. ¿Bien? Entonces, con esto vamos a dejar de compartir y vamos a terminar la clase B.